¡Familia Diner! ¡Bienvenidos a Canal 49! ¡Un gustazo saludarlos como cada jueves! Ya lo hablamos en el podcast, pero la verdad es que sigo bien, bien, bien contento por lo que está haciendo 49 en esta agencia libre y lo que sigue haciendo. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, seguirme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram y activar la campanita de notificaciones que está por ahí abajo para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos. Y bueno, continuando con las noticias que se siguen dando en la agencia libre, vamos a repasar un poquito más de movimientos que se han dado todavía, pero vamos a entrar ya de lleno con lo que será el Draft 2021 para los 49 de San Francisco, las nuevas elecciones que tendremos, las necesidades que hay que cubrir y los prospectos disponibles que podríamos tomar. Así que sin más, ¡comenzamos! ¡Vamos, Niners! La agencia libre comenzó en toda la NFL, los movimientos se siguen dando y cada vez en menor cantidad iremos viendo lo que pasa. Entre agentes libres restringidos, no restringidos, para jugadores franquicia, para jugadores en transición, etcétera, etcétera. Y esto acabará hasta el 16 de noviembre del 2021, donde es la fecha límite para traspasos en la National Football League. Los 49 de San Francisco han hecho maravillas en lo que va de este periodo y aún estamos en la espera de alguna contratación, recontratación o despido en el equipo. Lo que sí está claro es que los 49 van a pelear muy fuerte la próxima campaña, y este inicio de la Free Agency lo ha dejado más que claro. La base del equipo está muy sólida y solo algunas piezas nos generan dudas en torno al equipo, pero estos huecos aún pueden ser llenados en la siguiente etapa. Esa etapa que todos los equipos y aficiones esperamos ansiosamente año tras año, y que es donde llegan todos estos jóvenes talentos de las universidades en Estados Unidos y un poco más allá. Cientos de jugadores colegiales se darán cita desde el jueves 29 de abril y hasta el sábado 1 de mayo para buscar ser elegidos por alguno de los 32 equipos de la NFL, y así poder cumplir su sueño de jugar profesionalmente fútbol americano, en el más alto nivel del planeta. Esta etapa determinará mucho más de lo que los equipos aún puedan buscar en la agencia libre o vía trade, para aún poder adquirir talento para sus filas. El draft de la NFL es el último gran paso para muchos equipos en busca de la excelencia de cara a la temporada 2021-2022 de la NFL. Para los 49 de San Francisco será una tarea casi quirúrgica elegir las piezas correctas en este draft. Y es que, aunque muchas necesidades han quedado cubiertas, aún hay posiciones que deben ser atendidas. Y ya sé que ya los harté con mi prioridad, pero el guardia derecho es para mí la prioridad de prioridades. Luego está el perímetro que, si bien tiene piezas importantes como Jason Barrett, Emmanuel Mosley y a Whiskey Tart y Jimmy Ward, hace falta ese shut down corner que lleve la unidad a otro nivel. El cuerpo de linebackers con Greenlow y Warner es muy fuerte, pero nos falta el tercer elemento que desde la salida de Juan Alexander no hemos podido encontrar. Y además, claro, la polémica posición de coreback en donde la apuesta Garoppolo podría salirle muy caro a la directiva de los 49s. Y tener un plan B nunca está de más. Y es que, como les comentaba en el podcast el lunes pasado, esta posición año tras año debe ser observada por los scouts de cada equipo. Así que empecemos esta saga de análisis del talento que viene a la NFL para este draft 2021 y comencemos con la línea ofensiva. Veamos quién podría ser el eslabón que le falta a nuestra unidad. Penny Sewell El hombre más sonado de esta clase. Y es que con sus 2 metros y 1 centímetro de estatura, aunado a sus casi 150 kilogramos de peso, hacen que Sewell sea proyectado a irse muy rápido en la primera ronda. Su velocidad, agilidad y fortaleza rara vez se ven en jugadores con este peso y estatura. Completó una impresionante campaña en 2019 al convertirse en un All-American del primer equipo unánime y al recibir el premio Outland Trophy que se le otorga al mejor liniero interior del colegial. Lo de Sewell es hablar de un fuera de serie. Algunos incluso lo califican como el mejor liniero ofensivo de los últimos 10 años. Y eso ya da de qué hablar. Solo se cuestiona si podrá manejar la velocidad de la NFL en jugadas de pase, pues no enfrentó muchas en el colegial en la Universidad de Oregon. Se habla sobre su equilibrio en sus piernas como debilidad y el no poder mantener por mucho tiempo bloqueos en protección de pase. Digamos que problemas como los de Mike McClinchy, pero en general se le compara más con Trent Williams. Además, esas debilidades, si es que se le pueden llamar así, no es nada que no se pueda trabajar en la NFL. Equipos con necesidades de línea ofensiva como los Jets, los Leones o los Bengalíes podrían ser su destino en abril próximo. De este chico ya se ha empezado a hablar. Incluso el equipo asistió a sus entrenamientos para observarlo. Y es que Slater, de 1.94 de altura y 142 kilos de peso, es un must para cualquier equipo que necesite un liniero ofensivo de impacto inmediato. Un hombre que maneja bien a los linieros defensivos largos y rápidos, que tiene un excelente movimiento de piernas y que su trabajo contra Chase Young, el novato defensivo de la NFL en 2020, cuando jugaron en el colegial, lo ha hecho ganarse mucho respeto y subir sus bonos para abril próximo. Además de su fortaleza en sus repeticiones de sentadilla y su velocidad en los ejercicios individuales, que esta vez se hicieron por universidades debido al COVID-19. Sin embargo, su poca extensión de brazos, el que a veces no logra identificar los cruces defensivos, sobre todo con jugadores veloces, y sus tendencias como inclinarse un poco más cuando son jugadas de carrera, hacen que los equipos tengan sus severas dudas sobre Slater. Sin embargo, al igual que Sewell, ninguno de estos puntos son algo que no se pueda trabajar ni la NFL. Slater es un jugador que podría estar disponible en el pick número 12 para los San Francisco 49ers, pero los delfines o los bengalíes pueden alzar la mano antes por el liniero ofensivo de Northwestern. 1,98 y 142 kilogramos de peso. Una temporada 2020 de All-ACC, un excelente bloqueador en situaciones de pase, una cadera flexible que le permite soportar ataques violentos, se adapta excelente a los esquemas de outside zone, y es excelente bloqueando en jugadas de carrera. El problema con Daricell es que confía demasiado en su fuerza y tiende a perder los bloqueos cuando no van directo a él. Suele perder la noción del espacio, pues intenta controlar los bloqueos con su extensión de brazos, pero no suele acompañarlos, pues la flexibilidad de sus rodillas es muy cuestionada. Sin embargo, es un liniero altamente efectivo en la mayoría de sus snaps. Los Patriotas, los Osos y los 49ers podrían apostar por el producto de Virginia Tech. Wyatt Davis. Aquí tenemos un liniero ofensivo interior, es decir, un guardia derecho, nieto de Willie Davis, un ala defensiva de los Packers en la época de Vince Lombardi y miembro del Salón de la Fama. Ganó los honores de All-American primer equipo y formó parte del equipo campeón con la Universidad de Ohio State, protegiendo a Justin Fields. Davis es ágil, rápido y explosivo. Mide 1'95 y pesa 142 kilogramos, y es una auténtica bola de boliche que no deja de pelear aun cuando el silbato ya es uno. Pero su falta de extensión en los brazos lo hace susceptible a perder bloqueos con defensivos largos. Además, su velocidad y resistencia en jugadas de más de 10 o 15 yardas en el segundo nivel aún no están a la altura de la NFL. Davis tendrá mucho que trabajar si consigue un lugar en el próximo draft. Equipos como Kansas City o Buffalo podrían estar interesados al igual que San Francisco. Alaya Vera Tucker Un liniero interior, un guardia izquierdo natural que también juega como tackle, pero que se desenvuelve mejor en la posición de guardia. Muy fuerte y físico, 1'95 y 143 kilogramos. Hacen de Tucker un hombre de línea sólido. El haber jugado como tackle le ha ayudado mucho, pues maneja muy bien sus ángulos de bloqueo y es muy fuerte conteniendo golpes y cargas violentas. Sin embargo, el solo soportar los golpes y no provocarlos lo pone en desventaja por su falta de longitud en los brazos. Me parece que se desenvolvería mejor como guardia que como tackle en la NFL. Veremos si algún equipo como Kansas City o los Osos apuestan por él. Deonte Brown Un guardia derecho natural, que para mí es una opción que deberá revisar a detalle San Francisco. Este angelito de Alabama mide 1'95 y pesa 165 kilogramos y es un verdadero fenómeno en sistemas de outside zone, inside zone y lo que le pongan. Realmente intentar moverlo ya es una tarea complicada, pues además constantemente busca al segundo hombre en el segundo nivel. Se dice que su habilidad para desbloquear sus caderas es impresionante por su tamaño y peso. El problema con Brown es la protección de pase donde suele ser lento y fue calificado con un horrible 32.8 en 66 snaps en las que participó durante la semana de prácticas del Senior Bowl. Sin embargo, el liniero de Alabama podría ayudar muchísimo en el esquema terrestre de Shanahan, aunque se seguiría padeciendo en la protección a Jimmy G. Tommy Kramer Un proyecto 5 estrellas de la Universidad de Notre Dame. Fue All-American segundo equipo en 2019 y tercer equipo en 2020. Sus más de 2 metros lo hacen un liniero grande con excelente extensión de brazos. Kramer pesa 145 kilogramos y es un sólido liniero interior, que sin duda puede obtener un lugar en la NFL, pues su trabajo en protección de pase está por arriba del promedio, aunque no así su bloqueo terrestre. Un hombre que debería ser observado por San Francisco en busca del guardia derecho que pueda proteger a nuestro mariscal de campo en el lado derecho ayudando a Mike McClinchy. Estos son los linieros ofensivos que para un servidor resultan más interesantes, pues encontramos desde los mejores prospectados hasta hombres que no necesariamente son los más sonados, pero que podrían resolver el problema del guardia derecho en San Francisco. Sin embargo, tanto Peewell como Darry Show creo que caerán en otros equipos. Peewell creo que se irá en uno de los primeros 10 picks, y Darry Show, al no ser un guardia natural, no lo veo en San Francisco, pues con Trent Williams está más que cubierta esa posición. Wyatt Davis no creo que le funcione al sistema de Kyle Shanahan, pues se necesitan linieros veloces capaces de llegar al segundo nivel sin problemas, y con resistencias en ofensivas largas como las que suele mantener nuestro head coach. Tucker genera muchas dudas, pero Slater, Brown y Kramer me parecen las opciones más viables para los 49 en el pick 12. Mi favorito definitivamente, Rashawn Slater. Con este hombre podríamos tener una línea ofensiva de 10 en esta temporada. Pero díganme ustedes, ¿qué les parecen estas opciones de Canal 49? Compártanme a sus prospectos, me interesa mucho saber sus opiniones. De los jugadores mencionados en este programa, les dejaré links en la descripción para que vean un poco de sus trabajos. Al cierre de esta edición se han confirmado algunos movimientos con el equipo. Uno de ellos es la firma del safety, Tavon Wilson, proveniente de los Indianapolis Colts y quien jugara con los Patriotas y los Lions. Wilson viene a meterle presión al cuerpo de profundos. Ojalá el veterano aún tenga algo de gas para aportar al equipo. Otro movimiento que se anunció y que sigue manteniendo la base del equipo es el de Jacuísky Tart por un año más. Nuestro strong safety es tanto sano, es alguien que ayuda muchísimo a la zona profunda del equipo. Este 2021 será crítico para él, pues si logra mantenerse alejado de las lesiones, podría buscar algún contrato multianual para 2022. Como sea, bienvenido de vuelta, Jacuísky Tart. Kegun Williams después de visitar a los Jets y a los jefes decidió quedarse un año más con San Francisco. Y el perímetro de los Niners se ve muy fortalecido con este movimiento, que para un servidor completa las cuatro prioridades de las que hablé desde hace bastante tiempo. Kai Juszczyk, Trent Williams, Jason Burrett y Kegun Williams. A veces creo que no estoy tan equivocado. El liniero defensivo Jordan Willis fue firmado por un año más después de haber sido liberado hace algunas semanas. Veremos si logra aportar algo de profundidad en la unidad de los Niners. CJ Bedard encontró su nuevo hogar en Jacksonville. Esperemos que le vaya muy bien con los jaguares. Tevin Coleman se fue a los Jets de Nueva York, siguiendo a Robert Saleh. Disculpen que lo diga de esta manera, pero por fin un lastre menos en el equipo. Los 49ers firmaron por un año al liniero defensivo de las Panteras, Zach Kerr, para darle profundidad a la unidad. Kerr fue un agente libre no drafteado en 2014 y ha pasado por Indianapolis, Denver, Arizona, Carolina y ahora San Francisco. Bienvenidos, Zach Kerr. Por último, Kerry Heider dejó al equipo y firmó por tres años con los Seahawks. Sin duda con él, los halcones marinos logran fortalecer su frontal. Este hasta el momento es el único movimiento de los 49ers que ha sido desafortunado, pero sabíamos que tendría que haber algún sacrificado. Me gustaría desearle suerte, pero estando en Seattle, no puedo hacerlo. Y hasta aquí esta emisión de Canal 49. Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el programa, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten más aficionados Niners a hacerlo. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram para estar más en contacto. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos. Ya saben que los podcasts de lunes los pueden escuchar también en iVoox y en Spotify. Ahí están todos los que he subido. El Canal 49 continúa todos los jueves. Y ni simulaciones les recuerdo que ya son todos los sábados. Nos vemos en la siguiente. Les mando un gran abrazo a todos ustedes. Cuídense mucho. Y ya lo saben. ¡Vamos, Tigers! ¡Gracias!